¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un episodio más de Let's Play de World of Warcraft. En este episodio vamos a prácticamente terminar Crater de un Goro. Tengo esas misiones marcadas, que ya las comentamos un poco el otro día, más las tres que me quedan aquí. Tengo también algunas cogidas de profundidad de roca negra, alguna de fronda vil, pero vamos, básicamente lo que vamos a hacer en este episodio es prácticamente acabar Crater de un Goro. Y si estas misiones me llevan a otras, las sabemos en el próximo episodio. Y haremos las últimas de Crater de un Goro si queda alguna, y ya iremos a Silitus. Y si no se puede Silitus, porque a mí me siguen diciendo que no hay misiones todavía en esta fase, o que hay dos misiones y que eso no me va a dar para llegar al nivel 60, iremos probablemente a otra zona. No sé, seleccionaré alguna otra misión de endgame, básicamente de 59 o 58 de nivel. E iremos a hacerla. Dicho esto, vamos a empezar por Ecología Alienígena, que es venirnos a la colmena de los Silítidos del Sur y pillar una muestra de la pared de los Silítidos. Así que voy a intentar entrar y vamos a intentar acabar este Let's Play. Vamos a intentar acabar el Let's Play con cierta dignidad, ¿vale? ¡Es un fracaso! ¡No os voy a engañar! ¡Es un puto fracaso, coño! ¡Un fracaso! ¡Un fracaso! ¿Cuántos apostáis? Mira, os voy a apostar algo, para los cuatro que estáis viendo este episodio, este inicio de episodio, os voy a apostar algo. ¿Cuántos apostáis de que si hago una guía de pesca, de pesca, de subir pesca de 1 a 300 en Classic, va a tener más visualizaciones que todo el Let's Play del WoW? Que todo el Let's Play del WoW. Prometido, ¿eh? Prometido va a tener más visualizaciones que todo el Let's Play. Casi seguro, ¿eh? No sé por qué las guías se ven un montón, pero las series de WoW no se ven nada. No solo me pasa a mí, ¿eh? Pasa en YouTube, en general. Estoy en nivel... Ya habéis visto que he subido otro par de niveles. Estoy en nivel 53. Y... Yo creo, yo creo, ¿eh? Creo que salvo... A ver, es aquí donde tengo que pillar la muestra. Peleando. ¿What? Vale, ya lo tengo. Me piro. Vale, si no me sale ningún mob ni nada, pues nos vamos. Una cosa menos. Creo que van a quedar como... A mí no me suena que vayan a quedar muchos episodios, ¿eh? A mí no me suena que vayan a quedar muchos episodios de WoW, ¿eh? Yo creo que... Queda este. Que este va a ser todo en un Goro. Queda el siguiente. Va a ser probablemente un poco en un Goro. Y las misiones que pueda pillar de Silithus. Porque voy a subir otro par niveles fuera de cámara. Seguramente el siguiente episodio será en el 55 o 56. Y después, lo que se alargue es Silithus, ¿eh? Intentaré que todas las misiones de Silithus salgan. Las pocas que haya. Y después de eso, no hay mucho más que hacer, ¿eh? Será el capítulo final. Así que yo calculo que van a ser como 4 episodios más. Este es el episodio 16. Pues al final seguramente yo pensaba que iba a ser un Let's Play de 24 o 25 vídeos. Y se va a quedar en un Let's Play de 20 vídeos. 19 o 20 vídeos. Lo cual que... Bueno. Bueno. El fracaso es lo que tiene. La siguiente misión que tenemos que hacer, Laryon y Mujin, es matar plantas de estas. Hay 4 tipos de plantas. En un Goro puedes matar plantas de cada tipo, ¿vale? También tenemos que coger cristales. Que eso ya lo empecé a hacer en el episodio anterior. Pero es que son muchísimos. Porque después de estos cristales te dan más misiones de recoger otros 10 cristales más. También tenemos que hacer una misión de expedición, de salvación. Que es coger en los campamentos estos como destrozados, abandonados. Hay que coger un equipo de investigación. Y en otro campamento hay que coger un cajón de alimento. Este está aquí. Voy a enseñar a lo en el mapa. Este está aquí. Y el otro creo que está por aquí. ¿Vale? Cerca del río. Así que habrá que coger los dos objetos. Uno ya lo hemos cogido y el otro lo cogemos ahora. Ayer estuve haciendo un poco de PvP. Porque me fui a Tierras Devastadas. Que es la zona donde está el portal oscuro. Todavía no está abierto. Obviamente no estamos en Burning Crusade. Pero está el portal, ¿vale? Está en construcción. O lo están investigando. No sé cuál es la trama ahora mismo que hay con el portal oscuro. Pero fui a hacer un poco de PvP con... Y me topé ahí con algún pícaro. Y joder, tío. Estoy desentrenado, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? No soy malo, ¿vale? Haciendo PvP. Digamos que no tengo un nivel... Yo qué sé. Que es súper alto, ¿vale? No tengo un nivel súper, súper alto. Pero... Me puedo defender. Pero vamos, estoy súper desentrenado, tío. Súper desentrenado, claro. Yo venía de jugar años al WoW. De echarme cinco vejes al día. Seis vejes al día. Y llego aquí y es como... Ufff. Madre mía, estoy oxidado. Bueno, pues estoy matando elementales ahora mismo de fuego. Porque tengo que pillar las cenizas. Que me faltan dos. Pero bueno, voy pillando cenizas, ¿vale? Pero vamos, pero vamos. Me di cuenta... Me di cuenta... Me di cuenta que estoy lento, ¿no? Que estoy lento. De eso sí me di cuenta. Para la gente que... No sé. Es que yo tampoco soy el que... El ideal para dar estos consejos no soy, la verdad. Pero para la gente que le preocupa el PvP. Se pone nervioso. Dice, pues yo para el PvP de WoW no sirvo. No sé, no sé si me voy a divertir. Compañero. Ni te preocupes. Ni te preocupes porque en cuanto hagas 10 PvG... 10 PvG... Los duelos yo lo entiendo. Porque yo también siento esa presión. En los duelos y en las arenas. Sobre todo. Pero en las PvG... No. En cuanto hagas 10 PvG... Se te quita eso. Se te quita eso y te pones... En plan... Vamos a divertirnos, ¿no? Te pones un poco. En ese plan. Vale, ya he matado también a las plantas. Tenemos... Esta de busca la fuente. Es básicamente ir al... Al volcán. Al volcán del centro. Así que voy a ir tirando para allá. Porque suelo usar un objeto en la cima del volcán. Y no parece muy difícil. Sinceramente lo digo. Sinceramente a mí... El PvP de duelos y de arenas. No me interesa nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo... A mí me gusta el PvP. Pero... ¿Sabéis esa presión que tienes cuando haces un duelo? Una arena... No sé. Si habéis jugado al WoW... ¿Sabéis qué presión es? No me gusta, tío. No me gusta. Me lo paso mal, ¿sabes? Es como que... Estar... Tienes que estar muy atento. Y es como que no me gusta, ¿vale? Sentirme así. Así que no me interesa para nada ese tipo de PvP. En cambio... Con la PvP... Eso no te pasa. O al menos no te pasa en... En la mayoría de casas. A mí por lo menos no me pasaba. A mí me pasa solo cuando hago arenas. Cuando he hecho arenas. En alguna ocasión. O cuando... O básicamente cuando he hecho duelo. Porque hubo un momento, ¿vale? Hubo un momento en que yo eché mis arenicas. Y me eché... Y me eché mis duelos. Pero vamos. Era... Ni siquiera fue con Chamán. Fue cuando estaba... Cuando jugaba con el Paladín Sagrado, ¿sabes? O sea, yo me he echado mis duelicos. Y me lo he echado... Y he hecho PvP de todo en el WoW. Pero vamos. Me quedo de largo con las VG. De muy largo, además. De muy largo. No me interesa nada el tipo de PvP de arena. Sí, porque depende de la build que tenga. Depende del compañero. Depende de... ¿Sabes? Del equipo también un poco. En cambio... Para las VGs... Creo que tienes que tener un poco más de inteligencia. ¿Sabes? Sobre todo la manera de situarte en el mapa. Las bases que coges. Buah, me interesa mucho más eso. Creo que puede ganar... Creo que en las arenas. O en un duelo. Creo que por equipo... Gana sobrado. Y en cambio en las VGs... Creo que no pasa eso. No sé mi opinión. Creo que una VG con... Una VG con... Una... Una... Una raid. Una lo que sea. Un bando equipado. Y otro bando. Y al bando a que se enfrenta un poco menos equipado. Creo que el menos equipado tiene posibilidad de ganar. Si el que está equipado lo hace mal. ¿Vale? Se plantea mal... La manera de... De hacer la VG. En cambio en una arena... En cambio en una arena... O en un duelo... Va ganar... Vamos, creo yo. Va a ganar el más equipado. Sí que es verdad que los... Los verdecitos. Las lechuguitas. Es como... Se llama a los que van verdes. Equipados verdes. Pueden hacerlo bien. Encecear bien. Todo lo que tú quieras. ¿Vale? Pero joder. A la hora de la verdad. Es aquí, tío. Vale, lo del termómetro es aquí. Joder, tío. Es que vaya coñazo. Yo ahí metiéndome en la lava... Y la lava te hace daño. Comprobar temperatura. Vale, ya está. La peor clase a la que te puedes enfrentar... Siendo chamán elemental. Pues... Según el chamán que lleves. Porque como los tres chamanes... Son bastante distintos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno. El chamán elemental... Supuestamente... Las peores clases a las que se puede enfrentar. Es al pícaro y al guerrero. Creo que en mi opinión personal... La opinión general... De bastante gente... El pícaro porque... Te cecea. Básicamente. O sea, porque te tiene... El pícaro te tiene... Estuneado todo el tiempo. Te corta casteo. Aquí no hay celeridad. Así que... Te vas a comer prácticamente... Vas a tener que cargarte la base de totens. Y la base de choque. Porque no te va a dejar castear. Y el guerrero porque te va a reventar. ¿Vale? El guerrero te va a seccionar. Te va a hacer que vayas más lento. Los totens no te van a servir de mucho. Porque tiene mucha vida. No es como el pícaro. Aguanta más. Y va a ser un coñazo cargarte un guerrero. Eso a mi modo de ver. Y creo que... La clase más favorable para cargarse el... El chamán elemental. Creo que es el mago, tío. Creo sinceramente que es un mago. Creo que el mago... Que está... Totalmente OP. En Classic. En Vanilla. Creo que es el mago. Es la peor... Es la mejor clase para enfrentarte con chamán. Porque el mago... No sé si sabéis cómo juega el mago en Classic. El mago básicamente te ralentiza. Se acerca a ti. Y te tira el cono de frío. Las áreas. Y a tomar por culo con cada área. 500. Pues cada segundo. 500 de daño. Pero... El chamán... Recordad que el chamán puede cortarle casteo. Tiene el derribador. Tiene todo. O sea que el mago realmente... Tiene que... El mago lo castea casi todo. Excepto las áreas. Y tiene que cargarse al chamán. Sin castear también. O sea... Lo mismo que le pasa al... Al pícaro con... O sea... Lo mismo que le pasa al chamán con el pícaro. Le pasa al mago con el chamán. Porque el chamán... Te corta casteos cada 5 segundos con el talento. Tiene el derribador cada 15 segundos. 13 creo. 13 o 12 con el talento. Del mejora. Así que está bien jodido, eh. El mago. Y aparte si te intentas silenciar el mago. Le haces un fake casting. Y lo dejas vendidísimo. Está en la mierda. Lo dejas vendidísimo al mago. Aparte le purgan los escudos que tenga. Se queda en la mierda. Eso a mi modo de ver, eh. A mi modo de ver. Yo creo que el mago es a la mejor clase a la que te puedes enfrentar. Eso sí. Tenlo a distancia, coño. Que no se te acerque. Le pones los tótems. Lo relentizas al mago. Y como el mago solo tiene el blink. Realmente te puede... Se va a acercar a ti. Con un blink. Con un teletransporte. Hacia adelante. Le pones el tótem nexo terrestre donde estás tú. Y te vas hacia atrás. Y nada más el teletransporte se come el nexo terrestre. Si lo mantienes a distancia... Es que... Yo, eh. Yo creo que un mago... Si lo mantienes a distancia con el elemental... Nada que hacer. Es que nada que hacer. O sea, no te hace nada. Sí, te mete alguna... Creo que te puede meter un... Puede ser que te pueda hacer un castillo instantáneo. Creo que tiene un talento por un castillo instantáneo. Creo el mago. Pero es que nada que hacer. Y si no se te acerca, no te puede dejar con la nova descarta frenado. Así que... No sé. Me da la sensación de que el chamán elemental tiene mucha ventaja con respecto al mago. Vale. Me queda la misión de las cristales de poder. De un aroma irresistible para la Corwi. Y los simios de un goru. Los simios de un goru es matar monos en su hueva. La glándula de Feromona es... Son los rabasaurios estos que me dropean algo cerca de su huevo. De sus nidos. Y los cristales es básicamente coger cristales. Vale. Supuestamente estos son huevos. A ver. Vale. Amigo del arco. Debe ser esto. Al pasar por los huevos, supuestamente salen los bichos estos. Que si me dropean el objeto que necesito. Vale. Glándula de Feromona de Rabasaurio. ¿Me sale otro? Vale. Solo por lo que veo tiene CD. Vale. Ya tengo la glándula. Y me faltan los goriles. Vamos a matar monos. Estos... Vamos. Vamos a hacer lo mismo que hizo Freezer en el planeta Vegeta. Ahora mismo con los monos en la cueva. Vale. Entro en la cueva de los monos. Así que aquí deberían de haber... Aquí deberían de haber monitos. Como este para cargarnos. Tenemos que drop... No tenemos que matar. Tenemos que dropearlos. Así que voy a estar aquí matando monos durante toda la eternidad. Si por cualquier motivo os campean... No frustréis. Vale. Simplemente... Joder. Dejáis la zona. Pilláis montura. Y además por culo. Muy bien. Yo no sé. Hay gente que... No sé. Yo es que veo muy difícil que a gente les campee. La verdad. Porque a mí nunca me han campeado. Y yo tampoco. ¿Sabes? Nunca... No sé. No le encuentro ningún sentido a campear. Pero nunca me han campeado. La verdad. Nunca me he sentido campeado. Mucho más mando un par de veces. Pero bueno. Poco, ¿eh? Me suelo centrar mucho más en levear. No sé. Si veis que... Si veis que os pegan mucho. Os vaya a otra zona. Es que no hay ningún... No tiene ningún puto sentido. Os quedáis en la misma zona. Vale. Ya lo tengo. Pelambre evapulador de un goro. Dos de dos. Por fin. Empezamos a entregar las misiones. A ver. ¿Qué tienes en mente? Esta es la de las plantas. Completar misión. Pero me tengo que... Tengo malas noticias. No me digan más. Es una cadena. Viaja hasta el taller de Marbon. Buscar roblones en trinquete. Vale. Me da otro. Supongo que es una cadena. Pero me manda a tomar por culo. Ecología alienígena. Esta es la de las muestras de la colmena. Sí. Esto servirá. Ha sido de gran ayuda. Ojalá pudiera darte algo más. Pero estando aquí atrapado en medio de la nada. No tengo muchas cosas que ofrecerte. ¿Cómo? ¿Seguro? Pero descansa. Tranquilo. Esta investigación no hubiera sido posible sin tu ayuda. Completar misión. Bien viaje. Más experiencia. Aquí hay otra. Esta es la expedición de salvación. De pillar objetos. Nos vemos luego. ¿En qué te puedo ayudar? El siguiente episodio probablemente... Yo lo advierto. Probablemente ya sea en Xilitus, ¿eh? El siguiente episodio. Pero si queda alguna misión de un Goro. Creo que la del Gorila Élite. Bueno, Gorila Élite. No, el Gorila Único. Que creo que esa no la he cogido. Pero la vamos a coger ahora probablemente. Cristales de poder. Completar misión. Ah, sí. La de las torres. La de ir a visitar las torres. Cierto. Vamos a pillarla. Esto en... En las zonas norte, este y oeste. Hay como unas torres, ¿vale? Tenemos que investigarlas. Y después me dice que coja más cristales. Vale, ya hemos entregado todas las misiones de refugio Marshal. Me queda ir al oeste, al goblin este que hay aquí. Que es el que me da lo del termómetro de venir aquí y medirlo. Y aquí este, que es el tower en cazador, que me da la misión de los gorilas. Que me va a dar la misión del gorila único. Y supongo que tendremos que volver. Pero eso supongo que la de... Esa la dejaré para el próximo episodio. Para finalizar Cráter de un Goro en el siguiente episodio. Y empezar la de Xilitus. Creo que es lo más lógico. Vale, entregamos la misión del termómetro. De medir la temperatura. Sí, veo claramente la relación entre la temperatura del volcán y las fuentes termales. Tengo que volver a comprobar mis ecuaciones. Pero parece que la distancia y la tasa de transferencia del calor... Y me da otra. Viaja hasta el cuna del invierno a ver con Donovac Kublineval. ¡Ya te prisa! Vale, esto es de irme a otra zona. Así que... ¿Qué le den? También... Decía el Choca hace poco. Que... En un stream. Que la gente que suele... Que la gente que graba o que... O que... Sobre todo que hace streams. Que es mucho más difícil jugar para ellos. Porque están en directo, tío. Están siendo observados. Puedo entender a lo que se refiere. Pero bueno, es que yo... Tampoco yo... Yo no me siento tan observado porque edito los vídeos. O sea, si la cago, digo algo fuera de lugar. Me humillan. Más tarde que me humillan. Lo puedo cortar. Y aquí no ha pasado nada. Eso no existe, ¿vale? Pero no sé, tío. No sé... No sé bien si grabar vídeo supone eso también. Supone esa presión. Yo es que no la tengo. Es que... A la hora de hablar. A la hora de comentar. A la hora de grabar. Tenía esa presión con los speedruns. Eso sí, ¿vale? Porque se nota que el speedrun es una cosa muy larga. Y no lo puedes evitar. Así que como te salga, te ha salido. En los speedruns de The Witcher. Pero aquí, como lo puedo evitar todo, es como un mes. Los simios de un goro. Vale, completamos la misión. Has demostrado que posees la fuerza necesaria para amenazar a los grandes simios de un goro. Lo cual está muy bien. Aunque no se pueda comparar con enfrentarse al Arkhorui. Tu hazaña no deja de tener mérito. Con estas pieles, mi trigo podrá confeccionar estupendos ropajes. Me has prestado una valiosa ayuda. Antes de que te marches, alabemos a la madre tierra. Y demos gracias a los espíritus de los simios que mataste. Demos gracias a los espíritus de los simios que mataste. Pues su muerte no ha sido en vano. Como hay que exterminar. El poderoso Ucha. Esta es la de... Llévate la piel de Ucha a Torwa. Pero acabemos que esta es la entrada de un goro. Bueno, aceptamos la misión de Ucha. Entregamos la de una Roma irresistible para el Arkhorui. Vale. Continuamos. Espléndida glándula. Saskeoa. Serán el cebo perfecto para traer al Arkhorui. Estoy deseando ver cómo resulta tu enfrentamiento con ese monstruo. Es una mole con una garra afiliada como Uchillo. Y en sus ojos se refleja la muerte. Completar misión. Utiliza el contenido de la bolsa de Torwa para traer la presencia del Arkhorui y derrótalo. Después llévale la cabeza del Arkhorui a Torwa a Abre Caminos. Que está cerca de la entrada de Cráter de un goro. Todo es cortar cabezas o matar animales por algún motivo. Vale, como última ya misión del Let's Play de este episodio. Vamos a entrenar la de actividad volcánica porque hay que entregarla en trinquete. Pero la he hecho dentro del Let's Play. Así que me parecía aceptable hacerla aquí. Y luego tenemos esta que me han dado. Que está en la de... No tiene seguimiento. Pero es la de viaja hasta el taller de Edmarbon. Busca roblones en trinquete. Que está en la de las plantas. He conseguido espiar a Moijin. Y ya sé que está haciendo. Está cultivando esas malditas cosas ahí mismo. Creo que la única opción que nos queda... No. No es ir a hablar con él. ¿En qué estás pensando? La solución es contraatacar. Necesito la ayuda de mi amigo. Marbon tiene un taller en trinquete. Seguro que podrá crear algún antilugio para ayudarnos. Esto tiene pinta que me van a dar en trinquete esta misión. Y me van a devolver a Cráter de un goro. Con un antilugio de mierda para hacer algo. Así que bueno. Voy a completar esta también. Con eso ya acabamos el episodio. Vale. Vamos a entregar la misión de... De las cenizas de un goro. Ah, vale. Es la misma. Vale, vale. Es la misma pava. El taller de Marbon también es aquí. Bueno. Actividad volcánica. Estas muestras son perfectas. Gracias. Sasuke Oha. Te informaré con detalle de todo lo que averigüe. Completar misión. El taller de Marbon. Marbon se marchó hace ya bastante tiempo. Sasuke Partió hacia Tanaris para estudiar las antiguas ruinas Troll. Dime. ¿Qué dijiste que necesitabas? Entrega el controlador descargado y cinco muestras de bruma de Atarion en el refugio Marshal. Pero estas de... Date prisa. Hostia, tío. Pero estas de mazmorra, tronco. ¿Verdad? O estoy yo... O estoy subnormal. Combustible de Irradiol. Entrega... A ver, a ver. Vamos a leer esta porque estas de mazmorra. He leído Templo de... De Alai, Alarion en el refugio de Marshal. Estas de suerte, Sasuke Oha. He estado trabajando en algunos experimentos mientras Marbon estaba fuera. Y uno de ellos es un controlador vírico de corto alcance. Con algunos ajustes debería ayudarte a liberarte de estas pestas de pétalo de sangre. Puedo dejarte uno de los prototipos del controlador, pero tendrás que hacerte tú con el combustible. Podrás conseguir la bruma... Atalai... Necesaria para el controlador en el Templo de Atal... ¡Joder! Lo obtendrá en los rondadores de las profundidades. De los gusanos de la oscuridad y de los mocos. Por si no sabéis lo que es el Templo de Atal-Hakar. Es el Templo Sumergido. Es un Ken Temple. Y es la instancia que hay en el Pantano de las Penas. Aquí. Es esto. ¿Vale? Y es una mazmorra. Así que no vais a ver... No vais a ver esa misión en el Let's Play. ¿Vale? Básicamente ese es el resumen. Bueno gente. Vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Espero que os haya resultado entretenido. El próximo episodio será... Finalizaremos un Goro. Casi seguro. Ya el siguiente ya vamos a terminar un Goro. Empezaremos Silitus. Que entiendo que las misiones de Silitus se cogen en el 55 o 56. Así que las pocas que pueda coger. Las cogeremos. E intentaré hacerle. Ese probablemente será el penúltimo episodio. Porque el último ya podría completar las pocas que haya de Silitus. Y ya seguir hasta el final. Seguir hasta el final. No sé que misiones. Supongo que haremos alguna. Si no me da para terminar el Let's Play en Silitus. Supongo que haremos alguna misión de Cuna del Invierno. O de... O de Tierra de la Peste Este. Porque mira. Si es que aquí tengo un montón ya para hacer. Haremos alguna de esas misiones. ¿Vale? Pero lo que no voy a hacer es... ¿Sabes? Quedarme sin misiones en el 59 pico. Y decir... ¿Y ahora cómo acabo el Let's Play? ¿Sabéis cómo os digo? Así que en caso de que eso sucediera. Hacemos hasta misiones verdes. En el último episodio. Con tal de subir. Nada más. Espero que os haya gustado este episodio de mierda. Espero editarlo con bastantes cortes. Y nos vemos en el próximo episodio de World of Warcraft. Saludos y hasta la vista.